Necesitar a la gente de Villa Huidobro porque luego de una asamblea que hubo el día viernes tenían algunas consultas, entonces bueno, con el profesor Víctor Hugo Estrada nos acercamos y también con nuestra compañera Susi Carosia que es la delegada departamental. Bueno, y vemos que hoy nos han estado esperando muchos jubilados, por lo cual estamos muy contentos. Y trabajando en todo esto que es la intención de la derogación de la ley y haciendo distintas acciones. Nosotros el día jueves estuvimos en la ciudad de Córdoba donde continuamos el plan de lucha. Bueno, sabemos que esta ley está afectando a todos nuestros jubilados actuales porque estarían cobrando los aumentos que los activos estamos recibiendo a los 180 días y que también podría afectar en lo que es el cálculo de haberes en un futuro, a los futuros jubilados y también a los que siguen cobrando como jubilados. Graciela, comentenos un poquito sobre la jornada de movilización del día 24 porque en definitiva la noticia terminó siendo los desmanes y no necesariamente ganó, digamos, como noticia el tema de la derogación de la 10.078. Sí, el día jueves estuvimos precisamente en la ciudad de Córdoba participando de esta manifestación donde se iba a entregar un petitorio en tribunales para declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Pero lamentablemente hubo, como dice, desmanes y bueno, hubo una gran represión lo cual hizo que se hiciera un repudio desde la provincia a todos estos hechos. Y bueno... ¿Entregaron el petitorio? Sí, sí, se alcanzaron a entregar entre bombas y lamentablemente balas de goma y perdigones, pero bueno, se logró alcanzar. Y bueno, nosotros luego nos retiramos, gracias a Dios todos estuvimos bien. Creo que se hizo muy prolija la desconcentración de WPC y solamente uno o dos compañeros que llegaron a estar heridos, pero ya están todos bien. Pero el grueso, digamos, gracias a Dios estuvimos todos en el momento que teníamos que retirarnos, lo hicimos prolijamente y no tuvimos problemas. En cuanto a, bueno, luego de esta marcha nosotros estuvimos reunidos donde estuvo los delegados departamentales votando acerca de las distintas acciones para continuar la lucha esta de la delegación de la ley 10.078. ¡Suscríbete al canal!